Bien, toca el turno a... Bien, y si fuera ella de Alejandro Sanz, bueno, esta canción ya la había subido, pero no me gustó como quedó, así que pues aquí la traigo otra vez, pero ya voy a hacer tres partes, esta va a ser la primera parte, la introducción, para que se concentren más, ok, y después voy a subir la segunda y hasta la tercera, que ya sea el final, ok. Ok, vamos a empezar con la introducción, voy a hacerlo con ambas manos, para que vean la sincronización y pues así la puedan sacar más rápido y no se hagan bolas, ok, así que vamos a comenzar. ¡Gracias! Ok, ahí va otra vez esa parte ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, lo siguiente es casi exactamente lo mismo, nada más que vamos a añadir más armonía en el bajeo, ok. No, perdones. Ok, más armonía, ¿qué me refiero? Que van a tocar esta y después van a meter un rematito, y después aquí van a meter otro remate y ya van a continuar igual como se termina la instrucción, ok. Nada más los tonos de remate van a ser este, va, do sostenido y ya después lo siguiente es lo mismo, ok. Entonces va a ser así. Ok, se vuelve a repetir. Y bueno, pues esto sería la introducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!